Bien, en la entrevista del cierre ya está presente en los estudios de Tierra Adentro, nuestro invitado, el doctor Javier Paíno. Buenas noches y bienvenido, Javier. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Las inundaciones en las zonas urbanas bloquean los servicios de desagüe y no utilizan los servicios de agua potable, lo que favorece indudablemente la aparición de enfermedades transmitidas como el dengue, que hemos mencionado. Son cifras realmente de terror. Pero también podemos esperar la aparición del cólera y otras transmitidas por vectores como paludismo, fiebre amarilla, etc. ¿Es así de preocupante el escenario, Javier? ¿Estamos a tiempo de evitar un desastre sanitario? El panorama es realmente preocupante. Lamentablemente hemos perdido mucho tiempo. El dengue que ha aparecido con las primeras tormentas, las primeras lluvias, nos ha realmente revolcado. No, el gobierno no ha tenido capacidad de reacción, los números lo dicen. Y lamentablemente ha sido un problema de gestión, porque nosotros en años anteriores, en la década de los 90, nosotros éramos un modelo para el manejo del dengue. Los países alrededor nuestro y los países tropicales nos veían y aprendían de cómo nosotros podíamos manejar este tipo de crisis sanitarias. Teníamos excelentes números y hoy en día los números se han multiplicado. Estamos en 215% por arriba del año anterior. El error que cometen la presidenta Boluarte y el premier es tratar de colocar a un ministro de salud en términos políticos. A fin, digamos. A fin. Nosotros necesitamos a una persona técnica, una persona de gestión. No necesitan ni siquiera ser un epidemiólogo, tiene que ser una persona que sepa manejar gente. El modelo de manejo de estas epidemias ya está descrito por personas excelentes antes que ellos. Lo único que tendrían que hacer es seguirlo. Se viene el niño costero y el niño costero no solamente va a traer dengue, va a traer pobreza, va a traer desnutrición, va a traer otros problemas sanitarios como el cólera, el paludismo. Y yo no creo que están realmente entendiendo la real magnitud del problema que se nos viene. Ahora, la tecnología ha avanzado. Obviamente, primero, la lucha contra el dengue se basa en evitar las picadoras de los mosquitos. Pero hay adelantos tecnológicos. Sin embargo, por ejemplo, vemos que hay preocupación sobre algunas soluciones rápidas pero tóxicas que estaría implementando el gobierno. El famoso malatium. ¿Cuál es el riesgo de aplicar este insecticida, por ejemplo? El riesgo de aplicar equivocadamente este insecticida es colocarlo en lugares, por ejemplo, cerrados, como escuelas y dentro de las casas de las personas. El malatium es un insecticida neurotóxico. Altera la capacidad de aprendizaje del niño, por ejemplo. Altera el comportamiento de la persona adulta. Entra directamente al cerebro, ataca el hipotálamo. No se puede aplicar indiscriminadamente el malatium. Tiene que ser aplicado en lugares abiertos, en aguas, en posadas, en pantanos. Entrar a las casas y sacar a la gente y rociarlos con estos insecticidas es una solución rápida. No es muy eficiente, altamente tóxica. Realmente se podría hacer mejor. De acuerdo. Y hablando de eso, tratando de encontrar alternativas, y tú eres biólogo molecular, los expertos dicen que el ataque al mosquito debe ser biológico mediante la esterilización del mosquito macho que no pica. ¿Cuáles son las armas que nos da la tecnología para esto? Bueno, estamos en el año 2023. Ya las tecnologías son avanzadísimas. El ataque a un problema como el dengue, por ejemplo, tiene que ser un ataque biológico. Y no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ya la tecnología existe. Lo que se hace es esterilizar al mosquito macho y soltarlo en el medio ambiente para que este mosquito macho se encargue de reducir los números de mosquitos. Y se reduce los números de mosquitos considerablemente, porque al estar esterilizado, se cruza con la hembra, la hembra no puede reproducirse y los números bajan en condiciones no tóxicas, además. El mosquito macho no pica. Entonces, institutos como el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, tiene las herramientas para poder proveernos de estos mosquitos esterilizados. ¿Pero esto no lo sabía la ministra que acaba de renunciar, obligada? Lamentablemente, yo creo que no se dieron cuenta de lo que se les venía. Pecaron de optimistas, tal vez. La verdad que me imagino tú como médico y sobre todo como biólogo molecular, cuando escuchaste a la ministra decir, en 15 días desaparece el dengue, habrías pensado que estabas en un mundo alternativo, ¿no? Inmediatamente pensé que estaba mal asesorada, porque seguramente, probablemente, alguien se lo dijo a ella y ella lo repitió. Yo no entiendo cómo pudo ella ver los números que teníamos y ver lo pobre del manejo y tener ese optimismo realmente irreal. Ahora, el COVID nos ha hecho convivir de manera protagónica con vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas, a pesar de que hubo una gran corriente de antivacunas, mucho irresponsable, periodistas, incluso médicos, incluso diciendo, no se vacunen, es agua destilada. Dios mío, algún día, si hay justicia, tendrán que pagar semejante irresponsabilidad. Pero hoy también se habla de vacunas para combatir el dengue. Y específicamente, leo aquí que hay una que se llama Dengbaxia, y que tiene hasta el momento aprobaciones para comercialización en México, Brasil, Filipinas, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Indonesia, Singapur, Tailandia, Bolivia y Cambodia, pero ¿el MINSA no las quiere traer? El problema, yo creo, en el MINSA es que se han enredado en el tema de la adquisición de vacunas. El Senar tendría que ponerse las pilas. No existe ningún motivo por el cual nosotros tenemos que tener niños y adultos, y adultos mayores siendo víctimas del dengue de esta manera. Existen vacunas, estas vacunas son aprobadas. Eso quiero, permíteme interrumpirte, porque esto me parece fundamental. Hay gente que me decía, bueno, no hay forma, o sea, el Perú es muy precario y tendrá que infectarse mucha gente con dengue y morir. O sea, no es así. O sea, ¿sí podemos evitar esas muertes o no? De todas maneras, si la ministra dice que ha mandado 50 millones de soles al norte y se le han perdido los hospitales, eso es una barbaridad. Dinero hay. No es un problema de dinero, no es un problema de... Las vacunas existen para ser compradas, es un problema de ingestión. La gente no tiene por qué morirse de dengue. Y entonces, para terminar, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno para que no repitamos los mismos errores que nos convirtieron en el país con más muertes por el COVID? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es tratar de evitar, de manejar esta epidemia y la que se nos viene de manera política. Eso tiene que ser un manejo técnico. Eso tiene que ser un manejo de gestión. No podemos, por ejemplo, dejar de lado al privado. El privado ha demostrado que maneja las cosas de manera técnica. La gestión privada es mucho más eficiente. Se quiso manejar el COVID de manera política. El antiguo presidente quiso ser el héroe. Y así no se manejan estas cosas. Estas son cosas netamente técnicas. Aquí hay que ponerse la mano en el pecho y dejar la política de lado y ver que la gente se está muriendo y que se nos viene algo peor. Nuestros dirigentes tienen que entender que esto es una cuestión técnica. De acuerdo. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias por tu mensaje, Javier, esta noche en el programa, por darnos también alternativas de solución y la llamada de atención que es, yo creo, de rigor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.